Bienvenidos chavales, Caramelo y estamos en Rise of the Tomb Raider Tenemos que escapar de estos soldaditos, no sé por qué estoy tan pegado a la cámara, la verdad, está demasiado cerca Pero bueno, tenemos que escapar de estos soldados que quieren encontrarnos La madre que parido, estamos demasiado cerca a la pantalla yo creo, ¿no? Un segundito, me bajo el volumen Ok, tenemos que escapar de este gulag, donde hemos descubierto hace unos instantes A ver, ¿qué es esto? Que nuestra madrastra es un poco mala, la verdad Uy, a ver Entonces, ¿por qué abandonó todo? Debo estar aquí El tiempo y la paciencia ahora son un lujo que no me puedo permitir Constantín y yo comenzamos este viaje juntos Estaré a su lado cuando cumpla su sino Así que, por ahora respiraré hondo Dejaré que el aire frío me queme los pulmones Y me recuerde que sigo viva Además, necesito recuperar fuerzas para el último empujón hacia nuestro destino Vale, se me olvidaba que estaban como una puta cabra Por eso abandonaron toda una vida perfecta Para irse literalmente a un puto infierno, la verdad Pero bueno, es el fanatismo lo que tiene la gente en la cabeza Que a veces que le nubla su viaje, la verdad Me ha encantado esa cinemática Así sin sentido ninguno, pero bueno, ok Vale, que vamos a utilizar el tema de la cuerda Como de costumbre Vale, pues no hay mucho más que ver aquí, ¿no? Supongo Creo que no No No, creo que no se puede ver nada Si podemos ver algo en alguna esquina No, no hay absolutamente nada Tampoco brilla o hace algo, no No, pues nada Vale, puede ser para atrás Vale, tenemos que hacer esto aquí Perfecto Dios, atadísimo Vale, esto está electrificadito Así que ponte con cuidado, amiga ¿Por qué no me deja ponerme ahí encima? ¿Qué es eso por aquí? Muy altísima No sé, le ha dado por hacer eso Ok, vale Simplemente he querido pegar un saltito hacia arriba Pero nada, se ha hecho hacia delante He cogido todo esto, ¿verdad? Sí Ah, es aquí Es aquí ¿Esto qué es? Use izquierda o derecha para operar la palanca Eso es Vale, un pelín más arriba Vale, creo que así está perfecto No puedo hacer nada aquí No me deja hacer nada No Y ahora No he entendido, ¿verdad? No No he entendido Eso Otra vez, ¿se acuerda? No sé, no tiene sentido Ah, simplemente es para la electricidad, ¿no? Ah Vale, que ya no se electrifica si se queda así Vale, vale Vale, era eso Nada, pensaba que tenía que escalar por ahí arriba Pero no, no sé No pensaba simplemente que había que ¡Corre, amiga! Dios, una caja Me ha gustado, me ha gustado Uf, no armas queridas Fusil de asalto Dios, a tope Muerto, amigo ¿Qué munición tengo? No lo he visto Pero está lleno, ¿en serio? Joder Es de las pocas veces que encuentras un arma nueva Y la arma está llena En un juego, ¿vale? O sea, es lo que sea Bueno, a ver Precisa, precisa No es de lo que De lo mejor que tiene Hostia, es a tope Joder Nunca me acuerdo de que puedo romper Este barril y hacerlo flotar todo Pero bueno Soy así de bueno en la vida La verdad No me gusta hacer sufrir a la gente Aquí Vale, tengo munición a tope Una lata Ah, a ver Perfecto Pues Dios Que máquina tú, la tía No te fabricas así cosas De un momento a otro Vale, más que ver Todos estos minerales Materiales y tal Dios Que hay, bro ¿Tú qué es? Me mola, me mola, me mola Mantén pulsador para ganzuar Ah, ir a esto A ver ¿Qué es lo que hay aquí? ¿En serio? Guadalupe, mierda, ¿no? O sea, tanto para eso Va de atrás Vale A tope Ah, pero eso me dan tantos materiales Porque es con esos materiales Con los que se fabrican los explosivos Vamos a recoger esto A ver qué es Ah, es Ah, y son otra cara Vamos, venga Gracias Perfecto Al adentrarnos en el valle Me quedo mirando las ruinas Y reflexionando acerca de mi propia mortalidad Estas estructuras llevan siglos esperando este momento Noto su expectación La propia piedra quiere que todo salga bien ¿Y qué intentará detenernos allí? Los infieles Los temerosos Y los perdidos Aquellos que ocultaron la fuente a la Trinidad durante tanto tiempo Nosotros usaremos lo que está escondido aquí Y lo usaremos para lo que fue creado Este mundo está demasiado corrupto Demasiado podrido Y demasiado enfermo Para que lo salve algo que no sea la Trinidad Tendremos nuestro ejército Lo liderará un hombre recto Ese hombre será Constantine Constantine Están como un cinojo, la verdad Vamos a bajar Agüita Dios La helada Corre Lara, corre No hay problema, amigo Vale, me están pegando de tiros para ir Nosotros tranquilamente En semanas las cosas se están aclarando Sé que hay algo oculto aquí Los soviéticos también vinieron a buscarlo Y ahora la Trinidad y Ana Ana Casi no me lo creo Tanto tiempo Vería también a papá Tengo que seguir adelante Encontrar a Jacob y unirme a su gente Si puedo demostrar mi valía ante ellos Quizá me cuenten más cosas sobre este lugar A ver, a ver A ver, armitas Podemos mejorar más Sí A ver, tengo varios Un colmillo dorado A ver este Uh Vale, tema del daño no me importa mucho Cadencia de tiro igual tampoco Estabilidad de retroceso tampoco Velocidad de recarga tampoco Si acaso este Son 13 No, no voy a poner ninguno La verdad No, no me tiras en ninguno Nadalmente no me voy a poner ninguno Quiero quedarme eso para otras armas Realmente la AK me da un poquito igual La verdad Ya mata bien como está ahora Literal O sea, pego un tiro a cabeza Muerte, perfecto No, este no ¿Cuál era? Se mata, amigo Vale, ha muerto Después de un par de tiritos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? La verdad es que las balas son un poco F No me voy a engañarte A que sí Son un poco F Van demasiado leintas las cargas ¿Verdad? O sea, las balas, perdón No se ve que se me había quitado el arma, tío Vaya F ¿Sabéis? ¡Opale! Espérate No estoy sola Recarga, amigo Recarga Vale, coger esto Hostia Me da por el que no era La madre que lo parió Corre, amigo Corre Ah, que son varios ¿Dónde estás? Vale Está recarrando esto Es que no sé la munición que tengo, la verdad Vale, ahora Ah, esto es súper fácil Pensaba que estaba todo chetado Si los he pegado antes y tal Venga, ahí a tope Farmito a tope Munición a tope Ahí está Munición tenemos también a tope Pues ya estaría Porque es fácil, la verdad ¿Esto era todo? Solo esto puedes convocar Saruman Uy Sigo yo Más y más en el valle Se intensifica la sensación De que esta es una obra Para la que he sido elegido Los estigmas me aguijonean Son un recuerdo constante De mi propósito superior De mi singular papel En este propósito superior Era un niño Inocente a las maldades De este mundo Entonces Una noche me desperté Atenazado Por un gran dolor Con un grito en mis labios La sangre fluía De mis palmas Cuando la vi Quedé aterrorizado Me marcaba Significaba algo No puedo eludir Esta misión Más de lo que puedo eludir Mis propias manos Está como un cinojo De serio O sea Cada vez que siga hablando Este o la otra Están ambos como un cinojo Creo que estoy cerca De la estación de tren ¿Estás allí? Jacob no sabe No contestar Una insignia de rango Dentro de una orden militar La trinidad No hay mucho más Por aquí que ver ¿No? No Estoy investigando un poquito Pero nada Vale Pues no había mucho más Que ver por ahí Sinceramente Vale Hemos venido por esta escalera Sigamos por aquí Hay muchos cadavres Por lo que veo ¿No? Sí Eh Mira Ahí He escuchado algo Estoy llenísimo Sí No sé Ah mira Dios Pero este hombre ¿Quién es? Escapa del helicóptero Oh mamá Oh mamá Madre mía Oh A la agüita Sobrevive a las aguas salidas ¿En serio? Madre mía Tú corre Me han depulsado Mayus Para nadar Etc Por aquí ¿No? Sí Corre Lara Corre Pues al final Andan a tope No sé si vas a escapar Está bastante lejos Bueno No me queda otra que llegar Porque no me ha dado opción A otra cosa La verdad Sí ¿Jaco dónde está? No tiene una cosa La tía se viene aquí A la nieve Con un suéter Unos vaqueros Y ya Ni abrigo Ni polla Corre Un espacio de bote Un espacio de salto Vale Hay unos pocos De lagazo De vez en cuando La verdad Vamos Lara Ostias El helicóptero Es un poco malito Me caigo Total Gran pegaje Chica No ha saltado Aquí la amiga Venga que sí Claro Venga Te vas a enterar No sé Es que entre Hay un par de lagacitos Vale Aquí tengo que saltar Y cuando salte Tengo que agarrarme A algo que he visto por ahí Vale Vale Corre Tengo que decir Que el helicóptero Es bastante malo Pero bastante malo La verdad Otra vez el agua No he fracasado ¿No? No, no No es culpa Mía amigo Vale Esto es un recuerdo De chicos Hola Salte con el tiro Sí En verdad Es que he pegado Una buena castaña Venga Tranquila Uh Jacob nos ha salvado Bébetelo Te ayudará Podrías haberme dejado En el río ¿Tú me habrías dejado? Me lo habría pensado ¿Qué te hace pensar Que yo no lo hice? Uh ¿Y qué es lo que te hace Arriesgar tanto Como para venir aquí? La fuente divina Disgrasado Sé lo que estás buscando Pero quiero saber ¿Por qué? Cuando era pequeña Solo estábamos Mi padre y yo Él también Era arqueólogo En sus últimos años Estaba Obsesionado Con mitos Sobre la inmortalidad Por supuesto Nadie le creía Ni siquiera yo Nuestra última conversación Fue una pelea Él Se suicidó Creía que lo había aceptado Pero Ocurrió algo más Y fui testigo De algo que creía Imposible Lo cambió Todo Me di cuenta De que mi padre Tenía razón Murió solo Y acabado Pero murió Por algo ¿Entonces crees Que la fuente divina Es real? Sinceramente No lo sé Pero si hay Algo de verdad Debo descubrirla Es Algo que hay que Investigar Y estudiar Puede suponer Un cambio Para el mundo No es algo Que deba estar oculto Un cambio Un cambio no siempre Esa mejor Querrías que la Trinidad Tuviera el secreto De la inmortalidad Claro que no Entonces te pediré Que no abandones Tu búsqueda Sino que cambies Tu ruta Únete a mí Y a mi pueblo Ayúdanos frente a Constantin Y la Trinidad ¿Y después de eso? Dejarás nuestro valle intacto Pero sabiendo Que has hecho Lo correcto No Lo siento No puedo hacer eso No puedes O no quieres Lucharé contigo Contra la Trinidad Pero mi objetivo No va a cambiar Si me rindo ahora Te sentirías Como si le fallaras No solo a él Necesito respuestas Jacob Necesito entender ¿Te marchas? Ahora mismo Me preocupa Mi aldea Está más allá Del desfiladero A una jornada A pie Aunque hay un atajo Por la vieja mina De cobre Anda Descansa Volveré pronto Pues fíjate No pensaba yo Que Jacob Se fuera Se fuese a ir La verdad Resumen De región Vale Hay muchas cositas Hay algo más Para hacer Tenemos algún No tenemos nada Ay perdón Lo he quitado Pero sí Jacob Es un muy buen hombre Vale Tenemos que atajar Por aquí Por esta pequeña Minita Todos muertos Pulsa E Para activar la misión Pero no quiero ir directamente allí Que luego las misiones Estas son un puto coñazo La verdad No me engañaste Que no quiero beneficios La verdad Quiero saber más De esta historia Fondo izquierda O sea Perdón Fondo derecha Por aquí tiene toda la pinta De que es ¿No? Sí Bueno más o menos Podría haber ido por el otro lado Pero da igual Me gustaría tener mi arco Sinceramente De hecho no sé si lo tengo A ver Ah sí que lo tengo Cuidado Cuidado Perfecto Sí que lo tengo Sí Podría subir por ahí arriba Pero no entiendo por qué Pues nada Hay que subirse Ah bueno No falta Vale Perfecto Vale hay soldados Este vez Algo terrible Pasó aquí Asciende por la fundición de cobre Hasta la entrada De la mina Eh a ver esto No puedo volver a leerlo Esto es ruso Parece que estas señales Apuntan a un lugar cercano Pero no consigo entenderlo Solo tengo nivel 1 Vale Aquí he sacado un cuchillo Vale Pues por aquí no puedo ir En principio Por ahí Tampoco Eso creo Ah vale Perdón Tira Tienes tu pelada Tienes que ir a ir con la mano Pues ¿Estás bien? Sí Estoy a los pies De la vieja fundición soviética Voy hacia la entrada De la mina En lo alto De las instalaciones ¿Nos encontramos allí? Voy de camino Perfecto Pero eso significa Que algo vendrá de camino Un malo Un animal Si no me parece un poco raro Que simplemente sea andar Hasta allí Ya está Ya está He encontrado la entrada ¿Qué es esto que he encontrado? A las vallitas Pues para mí Ah estoy allí No tope Perfecto Falta de explosivos Para entrar por ahí Pues F Vale Tengo que ir por aquí arriba ¿No? Por lo que veo Por aquí ¿Podría ir por aquí? Creo que sí ¿Verdad? Agárrese Jefa Y ahora Le he liado ¿Por aquí no era? ¿No? No tiene mucha pinta No No tiene mucha pinta De que sea por aquí Vale Tengo que subir Hacia ahí arriba Pero Ah es por ahí delante ¿No? Creo que sí Creo que es por aquí ¿Vale? Creo que por donde vamos a Ir usualmente Pero salta bien hombre Vale Sí Mira que guapo tú Le hace el martillo Allí dibujado Como con el sol La sombra Todo extraño Vale Creo que tiene pinta De ser Ah por aquí Ahora sí Uy de mira Grito Venga Lara Opre Estas viejas Ya vamos Esta A ver Creo que Ana No comparte nuestra fe O está metida en esto Por algo más Está dividida Lo noto A mí me pasaba lo mismo Pero todos tenemos Una misión que cumplir En esto He aceptado Otra patrulla Para ver si mataba a otro Como era de esperar Atrapé a una del resto En el perímetro Me llevó tiempo Lo hice con mis propias manos Así que pude ver Como se apagaban sus ojos Me quedé con ella Hasta que se enfrió Magia Constantine dice Que con la fuente Viviremos para siempre Que por fin Podremos ver La cara de Dios Pero yo ya lo he hecho Este es mi sitio Me costó mucho Descubrirlo Pero ya está Estoy en casa Joder No hay una que no vea Que estos están Como una puta cabra Como si fuesen animales Están como una maldita cabra En serio O sea, todo No lo entiendo Copter Molotov Muerto uno Ah, no había muerto Ahora sí, amigo Ahora sí Al puto suero Al puto suero Como puede ser Que da flechazo Justo donde le has dado O sea Perfecto Toma No se queme Perfecto No se quema Dios Están como un cinojo Vale Es aquí atrás Aquí he visto esto Perfecto Menos mal que esto Te detesta un montón de cosas Está guay, ¿eh? ¿Verdad que Sea así de fácil En ese sentido? Le dejan la Q Venga Ala Vale Aquí es una cuerdita No Igual en esta puerta No puedo meterla aquí, ¿no? No Vale Me pone por aquí abajo Amigo Madre mía Y ahora sí me sale esa Dios Dios Te mira el grito No he entendido entonces Ese de allá arriba La verdad No lo sé Tengo que tirar Para que se rompa todo eso ¿Verdad? Exacto Un poco de carrerilla A tope Venga Vamos a la arriba Lara Vamos arriba Perfecto Dios Vale Hombre La verdad es que Es bastante peligroso ¿Eh? Vale Es un poco gatuna La verdad Ahí están ¿Sabéis? Tocado la lotería aquí arriba Todo tipo de artefactos Casa con la descripción de los soviéticos Aquí es donde se abrió un paso hacia las ruinas ¿Algún rastro de los fugitivos? No sé No veo mucho Pues ahora menos ¡Oh! Se ha cayó el cadáver Hasta luego, mijo Hasta luego ¿Y ahora? No Aquí no tiene pinta de que sea Ah, por aquí Vamos a ir para la izquierda Madre mía Estamos en verdad súper alto ¿Eh? Perfecto ¿Ahora tendremos que subir o bajar? Ah, tenemos que subir Sí Ahí podríamos bajar Pero ¿Para qué? Cuidado, amiga ¡Oh, Dios! Uy Este sí que lo abrimos Aquí sí que hay cosas chulas Vale La ganzúa Pero lo que veo es para siempre Entonces sí que me mola Pistola desbloqueada Vuelve al campamento Para equiparla Perfecto Qué guapo Que abrimos fuego Me cago en tu estipio Espérate Vamos a sacar el otro arma Ahí está otro La verdad es que suena un poco Mierda La laca Suena bastante caca ¡Bomba! Imprecisa Es un rato Saqueamos Para las balitas Muchas más De las que realmente He gastado Pero bueno Perfecto A una mano Claro que sí Claro A ver si llegamos Hasta arriba del todo Yo creía que era poco Porque llevamos subiendo O sea, llevamos subiendo Mucho tiempo ¡Eh! Vamos a la ganzúa A tope Espérate Aquí sí que estamos tocando Un montón de azúas A ver qué más hay ¿Esto qué es? Tira esto para ir ¿Esto qué es? ¿No hay nada? ¿Esto no era nada? Pues vaya caca, ¿no? Tampoco nada Bájate, bájate, hermosa Hombre, no Salta Ahí está ¡Eh! Las ballitas Ah, no Un libro El ejército rojo se acerca Llevo siguiéndolos Durante semanas Viendo cómo cientos de hombres Construían la monstruosidad De hierro en el hielo Muchos han muerto Y han dejado Sus cuerpos congelados Dispersos por la tundra Sin ritos de transición Ni enterramientos Ni incineraciones Estos nuevos invasores Son crueles e impíos ¿Vendrán buscando Los metales preciosos De la montaña? ¿O les atraerá La fuente divina Como a tantos otros antes? Mi gente Ha de prepararse De nuevo Para la guerra Vaya, vaya Ah, estoy lleno Construyeron Esta gran mole ¿Otra vez aquí? Vale, aquí Me aprecio raro Digo, que extraño Digo, estamos En el mismo sitio Vale, eso para bajar No quiero bajar De momento Vale Vale Uy, perdón La costumbre Perfecto Perfecto Lara ¿Estás ahí? Oh Oh Dios mío Me han pillado Han pillado El Jeko Tienes que haber compuesto Tienes que haber compuesto Un registro de actividad Creo que me voy a abaracar Vale Vale Esta breve En todo lomo Que sufren esos perros Uy, escupí y todo Ok, pues Saqueamos todo esto Que podamos Ay, claro Esto no se puede abrir Bueno, podría haber dejado Que lo abrisen No, no No creo Creo que la animación Ahí está Cogemos el AK La verdad es que el AK mola bastante ¿Qué vas a disparar? Flipado Toma ¿Alguno más? Tú, sigue vivo Muerto Alguien más Vale Siguiente Dios Que tiraco, bro La verdad es que la jugabilidad Uf, mira Está súper inflama La jugabilidad está guay Con el tema de armas Sí que son bastante imprecisas Me recuerdan mucho a Fonite La verdad Dios Hasta luego Ese no quiere más Esto es una lata de algo Está muy imprecil El baiteo Me ha subido la mira para arriba Ahora sí, vale Está pegando una buena Vamos, así que salvar a Jacob Hay que salvarlo Hostia Un susto me ha pegado ¿Alguien más? No Dios No os lo creéis ni vosotros, amigos La verdad es que muy listos no son También tengo que decirlo Muy listos no son La verdad Vale Pues Por aquí Vale Ah, tengo que acercar algo, ¿no? Ah, no puedo mover esto No, tiene pinta Vale Pero el principio es por aquí arriba Por eso creo Bueno, vamos a seguir avanzando Ah, bueno Me ahogo en un vaso de agua Este capítulo sí Creo que va a ser un pelín más largo Vale Así que vamos a quedarlo para la izquierda Que tenemos este momento de pausa Así que, mi gente Un placer Un buen deseo Vamos al siguiente video Adiós Dios Madre mía Cómo se parece interesante Con nuevas armas y todo Adiós Gracias.